¡Amigos! En la Expo Feria Escolar encontrarás todos los útiles escolares en un mismo lugar y al mejor precio. Colores 460, plumones 420, libros 10 y 15% de descuento en la Expo Feria Escolar. Visítanos el 10 de febrero al 11 de marzo, Mega Plaza, Frentes Odimac, Plaza Lima Sur, Puerta Principal. Promueve Tailoy y organiza multilibros. ¡Los esperamos!